Un periodista ha agredido inmigrantes atacados con tablas en los glúteos. Agentes del Instituto Nacional de Migración están actuando de forma agresiva. Durante la quinta caravana migrante de este 2022, el reportero Pedro Gerardo Méndez fue agredido al intentar entrevistar a la delegada del Instituto Nacional de Migración, Paola López Rodas. Así ocurrió el hecho. Y bueno, ahora también otro agente de inmigración estaba presente, la delegada del Instituto Nacional de Migración, y yo tengo esta segunda agresión de forma directa. No son hechos aislados, son agresiones directas que tengo ya sea mi persona por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración. No es la primera vez que lo ataca ni por lo mismo, presentó una denuncia ante la delegación de la Fiscalía General de la República. En esta ocasión volverá a demandar, aunque no ha habido resultados del primer hecho. La violación a los derechos humanos de parte de los agentes ha sido una constante. El activista Irineo Mujica denunció que han sido brutales contra las personas en su intento por cruzar México, al grado que los han atacado con tablas en los glúteos. De igual forma, refirió que los están agrediendo con choques eléctricos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.